Y con la luz Es que va muy rápido Es el problema, pero es que me puse pesito Pero no, tampoco Aca hacia el lado, mire, te bota vientos Mire, 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 aca hacia el lado Que nota Y mire, mire, usted por ejemplo dice Ah, no, pues vamos a mostrar tal cosa Pues mire, se llega Y lo guarda en sus cajocitos, si se da cuenta Mire, 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 mire Que tal Mire, mire como se guardan